Las comunidades más necesitadas, en realidad nació Magalo, cuando yo trabajaba ahí con mi padre, porque yo me di cuenta que por ser el lugar donde yo estaba, un lugar, una región eminentemente agrícola, eso quiere decir que ahí se cultivaban legumbres, se cultivaba el vino, se cultivaba mucho tomate, tenían que traer mano de obra del sur del país, y la gente que venía del sur del país, yo lo miraba, era gente chaparrita y de pez morena, y observaba que peyorativamente le decían huacaquitas, y observaba también que los fines de semana, esa gente como no traía a su familia, había una desintegración total, y se refugiaban en las cantinas, yo lo miraba, y de hecho muy cerquitita de ahí, además de los bancos, había una cantina que se llamaba La Posada del Sol, y yo miraba como recibían el dinero el sábado, y al fin de semana, perdón por la palabra que voy a utilizar, se lo tronaban, se lo reventaban, y empecé a observar cómo se daban otro tipo de malos hábitos, entonces dije, tenemos que hacer algo por la comunidad, no me dio tiempo de explicarlo, pero traemos toda una estrategia para que, con la tecnología, ayudar precisamente a los hijos de los jornaleros agrícolas, y fomentar la integración familiar, y fortalecer el tejido social. ¿Dónde hemos estado? Hemos estado prácticamente desde 1997, un solo día, no hemos dejado de colaborar, he tenido el privilegio de trabajar en la Fundación Kili, he tenido el alto honor de colaborar en el asilo de ancianos, en el patronato de nuestra catedral, y a partir de ayer el señor arzobispo me sacó de mis años sabáticos y me dijo, ponte a chambear junto con tu patronato en el seminario mayor.